El momento en que los jugadores de la selección brasileña llegan a su hotel, están saludando al público, expectantes, siguieron un cita en el estadio de Matute, ahora se han trasladado, mira todos los celulares encendidos por grabar a sus figuras. Hay una comunidad brasileña que se está juntando, Lucho, venga. Pero hay peruanos, obviamente, sin duda también, en su mayoría. Lo que sí es, podemos hacer silencio todos y te vas a dar cuenta en qué momento Neymar baja. Porque el que va a reventar en aplausos va a ser Neymar, o sea, es sencillo entender cuándo Neymar va a estar de ese lugar, ¿no? Ahí, ahí, ahí está. Escucha. ¡No, no, no! Dicho y hecho. Dicho y hecho. Lo dijiste según tú, ¿verdad? Pudimos evitar el nombre, ¿ah? Es decir, y hubiésemos sabido que era Neymar. Es impresionante. Es así. Era la rastre, ¿eh? Somos elegidos, ¿no? Somos jugadores que tienen esa posibilidad de ser diferentes al resto, ¿no? Al resto del mortal de Paraguay al fútbol. Creo que se llama ya... Ya son como si es en el Olimpo. Así es, así. Son tocados. Son tocados para tener un talento diferente.